¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El video de Responde o Te Mojo. Este video yo lo vi en el canal de Calle y Poche y espero que les guste, se me hizo muy divertido. Por lo que leí, bueno, vi la idea no era como tal de ya ser de otras chicos, de otro canal, pero lo vamos a recrear porque está súper divertido este tag o este challenge, o como se diga. Así que vamos a hacerlo, lo que tenemos que hacer es mojar. Tenemos unas pistolas, pero, porque, pobres, pero no importa, tenemos botes para echar agua, que es lo importante. Así que ya se saben estas reglas del juego, únicamente yo le hago una pregunta, si no contesta, ¿en cuántos segundos? ¿Cinco o tres? Tres. Si no contesta en tres segundos, lo mojo, y también de la misma manera me pregunta, si no contesto, me moja. ¿Vale? Así que vamos a comenzar. ¿Cómo se llama el árbol de las naranjas? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Este! No, ya, 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 martía, martía, martía. ¡Este, martía! ¿Y buscó mi naranjo? No, lo pensaste apenas ya, pero no te moje bien, déjate. No, no. No te ves, ahí. No, no, no. No te ves ni siquiera. Pero no me di, ni contaste tres segundos. ¡Conté cinco! No, es cierto. Te lo juro que conté cinco, ahí está grabado, lo vas a ver. ¿Cuánto es? Nueve por siete. ¿Nueve por siete? ¡No te habías contado! Sí. ¿No contaste cinco segundos? Conté, pero te dije tres. No, eran cinco. No, eran tres. ¿Nueve por siete? Nueve por siete son sesenta y tres. Sí, y aparte. Pero no contaste. Tienes que contar en voz alta. ¿Cómo le dicen a Goofy en México? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no, es un quince. Sí, le dicen de otra forma. ¿Cómo le dicen? Tribilín. Eso. ¿Cuándo es el cumpleaños de mi hermano? ¿El 10 de octubre? No. Sí, el veintinueve. No, veintiuno. No. ¿Doce? El veintitrés. Ay, ya. Ay, me pegué. Espera, te vamos a ver cómo sale. Ahí. Espérate. Ya, espérate. Ahí. Yo la he ido de probar. Amor, ya me mojaste toda. Y por la del cuadrado. ¿Me es cierto? Ya. Esa es la del círculo. El área de un tránsito, ¿no ves? Ah, esa sí duele. Esa no. Que sí duele. Esa no. Ya. Ya no juego si me vuelves a atar con esa. No duele. Tú no me con esa. No, sí duele. Mira, te voy a enseñar que sí duele. Ah, no, no duele. ¿Ya viste? Sí duele, mira. Ah, sí. ¿Ya viste que sí duele? Ya, entonces. Eso hace para el tuyo entre dos. ¿Cuántos días tiene abril? Uno, dos, tres. 31. 31, hija. Ven por acá. 31. Eran 30. Solo llegas a 30 de abril. Ah, ¿cuántos días tiene? Pero no con la puerta, si no me enojo, ¿eh? ¿Cuántos días tiene? No, es 31. Espérate. Ni cuentas tú. Tú no cuentas y luego, luego me das. ¿Qué tal? Eso es igual de. No, no te dije. Sí, sí, vale. Eso es igual de. ¿Cuál es tú? A ver, ¿qué es el cumpleaños de mi mamá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cuatro votos! El primero. ¿Qué harías el cumpleaños de mi papá? Uno. En septiembre. Dos, tres, cuatro, cinco. Voy. Pero no con la fuerte. A ver, enséñame que no es la fuerte. Pues te voy a enseñar. No, no es la fuerte, no porque sí duele. Sí duele. Eso duele. Ya la quité. Cámbiala. Ya, ya se acabó. Es esta la cara. ¿En qué país de Europa hablan español? ¿En España? No, pero tú no me tengas que mojar. No, yo ya no. Ay, sí, te tocan. Que ya va a cambiar el horario otra vez. ¿Tú sabes? Si no sabes no puedes preguntar. Cuatro. Si no sabes no puedes preguntar. No, Santi, va tú. Si no sabes no puedes preguntar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí sabes? Sí. No sé. Sí, ah, pues deja tu mujer. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas tú? ¿Cuándo es? ¿Tú vaca a ti? No, ¿cuándo es? Es en octubre. Es en octubre. No, ¿para qué día? Dijiste día. Dijiste día. Seis países de Latinoamérica. Uno. Guadalifornia. Dos. Perdiste. Guadalifornia. No te seques de mi pantalón. Dijiste día. Te dije que era mi graduación. El 19 de enero. 19 de enero. Contesta 7. 19 de enero. Contesta 7. No, sí que no me estás contando en voz alta. No, no, no. Dijiste 12. Dijiste 12. Dijiste 12. Dijiste 19. ¿Qué día fue mi graduación? Uno. Dos. 19 de diciembre. Tres. Cuatro. Sí, fue en diciembre. Sí, es cierto. Ay, no me moque. ¿Cuántas materias llevo ahorita? Ay, no, esa no se me parece. ¿Cinco? Cuatro. ¿Cinco, sí? No, no. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuáles es mi horario de trabajo? Uno. De nueve a una y media. No, a las ocho y media. No, es cierto. Sí, es ocho y media. Pregunta, pregunta si quieres. ¿A qué hora entro? Uno. Los jueves. Uno. ¿A las once? No. Ah, sí supe, sí supe. A las siete. De cierto, sí supe. Dije los jueves. El Estado de la República se encuentra Cancún. Uno, dos, tres. No, es Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua es uno. Tulu. Tulu. Si era Quintana Roo, ya le ibas a decir. ¿Ahora? Si era Quintana Roo. Dijiste. ¿Cómo se llama la calle donde vivo? ¿O no? Tolochin. Dos. Bravo. Bravo y Tolochin. Tolochin. Sí se llama Tolochin. Pero es el número. Ay, tío, bravo y Tolochin. Nada me puedes bajar. ¿Cómo lo dijiste? 101. Pero ya me diste. Ok. ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿Cinco? ¿Por cinco? Por cinco. ¿Cinco? Bueno, gentecita bonita, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poco. La verdad es que las preguntas fueron muy random, o sea, muy sacadas de la manga. Así que espero que les guste y se puedan divertir. Inténtenlo porque está muy divertido. Está súper fabuloso. Y terminas con esta cara, como si te hubieras ido al balneario, pero no. Les quiero mucho, gentecita bonita. Espero que estén muy bien, que se la pasen súper bien. Y, ¿quieres decirnos algo? No, gracias. Vamos. Di algo. No, gracias a Dios. ¿Qué más? Gracias por la sandía. Y bueno, gentecita bonita, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Les mandamos buenísimas vibras desde aquí, hasta donde están. Y muchos besos. Adiós. Adiós. ¿Qué te pasó, amor? Nada.